Mediante una conferencia de prensa, la Dirección de Comercio Exterior y Turismo presentaron la campaña Cobrando lo justo al turista, crece el turismo y creces tú. En relación a dicho plan, la titular de la Dirce Tour, Carmela Correa, indicó que lo que se pretende es brindar un buen trato al extranjero, mediante el cobro real a los productos y servicios que adquiere en nuestra ciudad para motivar su regreso. Porque esta campaña es una campaña de sensibilización al empresariado para que cobre los custos y al público de pie, a la gente que está en las calles, a los chicos de los colegios, a todas las personas para que traten bien al turista porque el turista es un amigo y genera ingresos económicos y genera dinero. A la campaña se han sumado varias entidades, tales como la Cámara de Turismo de Tacna y Perú y la Organización de Gestión de Destino Turístico, quien presentó una tarjeta de hasta el 40% de descuento para los turistas, con vigencia hasta el 15 de enero del 2015. Asimismo, la OJD se ha sumado a esto y ha sacado una tarjeta de descuento, una tarjeta de descuento de muchas empresas que son socias de la OJD que van a dar hasta el 40% de descuento cuando el turista llegue al restaurante, a la discoteca, a la agencia de viaje, al spa, al gimnasio, al centro odontológico, que es importante porque eso llama al turista. La campaña comprende una marcha de sensibilización programada para este miércoles 12 por las principales calles del cercado. Asimismo, se efectuará a fines del mes la campaña de promoción Vista Tacna Empieza el Verano, cuya sede será la estación ferroviaria de Arica, Chile.